Por amor, se han llegado a los hombres Y la paz de la tierra Por amor, hay quien hacía que dijo Regalado mi suelta Por amor, fue una vez al caballo Con una rusa puesta Aquel que también por amor Me entregó el alma entera Por amor, se confunden las aguas Y la fuente celeste Y en las alas de las caminosas Los colores se crean Por amor, he insistido en el mundo Siempre tan belleza Y el color de la naturaleza Se pintó por amor Por amor, soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera Un amante cero de cada Por amor, en un beso se calma Unos labios que esperan Por amor, ya no llevo las cruces Los colores que sólo lo han dado Y por amor, en un beso se calma Por amor, en un beso se calma Por amor, un beso se calma Por amor, soy de ti Por amor, soy de ti Y seré toda la vida Y seré toda la vida Por amor, por amor Por amor, por amor ay 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 mi clasiva por amor soy de ti por amor, por amor, por amor por amor por amor por amor por amor, por amor por amor por amor Álvaro